Acaba de una vez, de un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido y tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido y tengas mucho miedo Vas a saber, vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal